Hola a todas, ¿qué tal? Yo soy Mari y bienvenidos al canal La Biblioteca de Lisbeth. Esta semana vengo a hablaros de cinco clasicazos que tengo pendientes y que no me he leído. Hola a todos y a todas, ¿qué tal? Esta semana vengo a hablaros de cinco libros clásicos que por extrañas circunstancias y por cosas que no entiendo muy bien, aún no me he leído y que están en mi lista de pendientísimos. Ya sé que me vais a matar con muchos de ellos, pero ¿qué queréis que os diga? Pues no me ha dado tiempo de leérmelo. El primer libro del que me gustaría hablaros hoy es El retrato de Dorian Gray. ¿Qué no me he leído El retrato de Dorian Gray? Pues no lo entiendo muy bien porque es uno de los grandes clásicos de la literatura occidental, ya sabéis que está escrito por Oscar Wilde. En el instituto me di una época de leer terror gótico y leí las grandes novelas de terror gótico. Leí Drácula, Frankenstein, El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. También leí Cumbres Borrascosas, ya sabéis que Las Bronte son así también un exponente de la literatura gótica. Pero sin embargo se me quedó pendiente El retrato de Dorian Gray y no entiendo muy bien por qué, porque es una novela corta, es una historia que me parece interesante, pero a la que nunca he conseguido encontrarle un hueco en mi tiempo de lectura. Hace como unos cuantos años, ya estaba yo aquí viviendo en Madrid, se volvió a grabar una nueva adaptación del libro. Fue una película que tiene que ser como del 2007, 2008, 2009 aproximadamente. Recuerdo que vi la película que el libro se reeditó con la portada, que era el póster de la película. Y hubiera sido un buen momento para leerlo, pero tampoco lo leí en ese momento y sigue ahí pendiente. Y la verdad es que es un libro al que debería de poner el remedio en este 2019, porque es corto, no es muy largo y ya os digo, es una historia que me interesa bastante. El siguiente libro del que me gustaría hablaros es La Isla del Tesoro de Robert Louis Stevenson. Pues la verdad que no sabría deciros por qué, porque durante mi infancia, adolescencia más temprana, tuve una época en la que me gustaba muchísimo la literatura de aventuras, me gusta mucho la literatura clásica de aventuras, he leído muchos libros clásicos de aventuras y por otro lado también tuve una época en la que me dio muy fuerte por la literatura de piratas. Algún día tengo que hablar aquí de libros de piratas porque he leído muchísimo, pero por extrañas razones no me he leído La Isla del Tesoro, no entiendo por qué. Es, digamos, para mí es como el paradigma de las novelas de aventuras, no de las novelas de piratas. Hay piratas, hay bucaneros, hay un mapa, hay un tesoro con una X que marca el lugar y es como el paradigma de las novelas de aventuras. La tengo en el Kindle además porque la compré en formato digital y verdaderamente debería también de ponerle el remedio porque creo que es un libro que me encantaría y con el que disfrutaría muchísimo. Otro gran clásico que no me he leído y que tampoco entiendo por qué no me he leído hasta ahora es Senma de Jane Austen. Bien, creo que no es la primera vez que lo digo en el canal, yo leí todas las novelas de Jane Austen en el instituto, empecé por Sentir y Sensibilidad porque la adaptación cinematográfica que hizo Ang Lee me encantó y me descubrió la autora y a partir de ahí leí todos sus libros. He releído a lo largo de los años todos sus libros, pero no sé por qué Emma no entra dentro de mis planes lectores y no ha entrado nunca dentro de mis planes lectores. He preferido releer algunas de las novelas de la autora antes que leerme Emma y no entiendo por qué porque la premisa es interesante y muchos son muchos los que opinan que es la mejor novela de Jane Austen. Es una novela de Jane Austen distinta, encontrarnos a una protagonista distinta, Emma no tiene problemas económicos, que eso es algo que caracteriza a todas las heroínas de las novelas de Jane Austen y como tienen problemas económicos tienen que casarse irremediablemente porque si no se quedan en la calle, no tienen dinero para mantenerse y Emma no tiene ese problema. Y eso hace a la novela mucho más cómica, mucho más ligera, mucho más entretenida y verdaderamente creo que es un libro que si leyera me gustaría, pero no he encontrado tiempo para leerlo. De hecho mi madre se lo leyó hace como un par de meses y le encantó, le gustó muchísimo y me preguntó por qué no me la había leído y la verdad es que no lo encuentro explicación, pero es una novela que la verdad es que nunca me ha entrado por los ojos, no sé por qué. La verdad es que no sé por qué. La siguiente novela clásica que no me he leído y aquí también me vais a matar es 1984 de George Orwell. ¿Por qué no me he leído esta novela? A ver, aquí sí que tengo una excusa y es que estamos hablando de una novela política, de una ficción distópica, es quizás la madre de todas las distopías, 1984. Y si me seguís ya desde hace algún tiempo aquí en el canal, ya sabéis que yo no soy muy distópica y que a mí no me van mucho las distopías y que no me gustan demasiado. No sé, es un libro que sí que tengo pendiente, que creo que es un libro interesante y que creo que es un libro que habría que leer. La verdad es que a Orwell no lo he leído demasiado. Pues sí que creo que debe ser leído, pero ya os digo que por el tema que trata, por el tema que aborda, no me llama demasiado. Igual que las otras tres, no entiendo muy bien por qué no las he leído, porque he leído otras cosas del autor, se mueven en géneros que sí que me gustan demasiado, se mueven en géneros que sí que me gustan mucho. Esta novela sí que es verdad que se enmarca dentro de un género que no me gusta demasiado y eso hace que me dé un poquito de pereza. Y la última novela de la que me gustaría hablaros hoy es Otra vuelta de tuerca, de Henry James. Es otro clasicazo que tengo pendiente. En este caso también me pasa un poco lo mismo que con Orwell y es que el género de entrada no me llama demasiado porque hablamos de una novela de terror y a mí el terror no es que me guste demasiado, demasiado. En mi defensa debo decir que he intentado leer Otra vuelta de tuerca hasta tres veces y tengo en el kinder hasta dos versiones de ese libro. Y lo he empezado a leer y no sé qué pasa con él que no consigo engancharme. Y no sé si es un problema de la traducción que hace que no me meta demasiado bien en el libro o qué pasa con él porque sí que es un clásico que me da curiosidad aunque sea un género que no me llame demasiado, no me va demasiado el terror pero sí que es verdad que tengo ya os digo dos versiones en el kinder y no consigo enganchar con la historia. La he empezado unas cuantas veces y no consigo entrar dentro de la historia. Si conocéis alguna buena edición de Otra vuelta de tuerca que me podáis recomendar dejádmelo en los comentarios porque la verdad es que me gustaría muchísimo leerlo y además es una novela cortita que creo que me podría ventilar en un par de días. Esto ha sido todo por esta semana. Espero que os haya gustado el vídeo, que me dejéis en los comentarios cuáles son vuestros clásicos pendientes. Ali, ¿quieres venir a despedirte? Ven a despedirte. Ven. Di adiós. Adiós. Y recordad que la semana será... Más corta. Y menos... Dura. Lo que parece si la pasáis con... Maravillosas... Lecturas. Bien. Adiós. 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 Adiós.